Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Costal, superada la Feria Esencia Cofrada y esos dos programas especiales que emitimos los jueves anteriores, un poco también para hacer ese recorrido por los pasillos del Palacio de Exposiciones y Congresos para vosotros, para quienes no pudierais visitarlo, volvemos al plató y venimos con un programa cargado de información y de cosas que hay que contar. Así que si os parece, en este tiempo ya de Adviento, pues vamos a empezar el relato de la actualidad Cofrade. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. La verdad que nos lo pasamos bien en la Feria, ¿eh? Ciertamente, ciertamente nos pasamos bien. Comimos bien, nos llevamos nuestro incienso, escuchamos música, no nos faltó de nada. Dice la misma mujer que la tengo de incienso, madre del amor hermoso. ¿Pero no huele a carbón? No, no huele a carbón. ¿Ve? Es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, pues con el éxito y con el ruido del éxito de Ciencia Cofrade, aparte, pues tenemos muchas cosas que hablar. Hemos vivido una extraordinaria del Carmen del Zapillo, del Carmen de Gran Poder, extraordinaria, y valga la redundancia, y se sucede en la actividad. ¿Te parece, antes de empezar a comentar, presentamos a los invitados de hoy? Por favor. Están con nosotros Bonnie Blanco. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Ya, a la hora. Buenas tardes, digo. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. En representación de la Hermandad de Los Ángeles. Y también nos acompaña Miguel Ángel Segura. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. En este caso está aquí como representante de la agrupación, con tu vocalía de juventud, ¿no? Hay medios de comunicación. Efectivamente. Gracias por venir también. Gracias a vosotros. Claro, porque tenemos que hablar mucho de la Hermandad de Los Ángeles, y tenemos que hablar también mucho de la agrupación. Bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, Miguel Ángel, que aquí o barco lleno o barco vacío. O sea, la agrupación no tenía noticias, no daba noticias, y de pronto ha llegado todo de golpe. De un plenario sale toda la información que los cofrates estaban deseando conocer. Por un lado, sabemos ya la imagen titular que va a presidir el Viacrucis General. Sabemos que va a haber cambio o no en la carrera oficial. Ahora explicamos por qué de ese o no. Y tenemos el nombre de la persona que va a pregonar la Semana Santa de 2024. ¿Vamos por parte? Empezamos por el principio. Sí. Y yo creo que le interesa a mucha gente. Empezábamos por ese Viacrucis. Efectivamente. Claro, te lo digo tú y pensabas que ibas a seguir. No, no, yo te iba a dejar que te explayaras tú, pero se conmemora, se aprovecha el 25 aniversario de la bendición de un misterio cuyo titular es el que va a presidir el Viacrucis, que lo diga otro. Y ya no es un misterio porque se ha desvelado, se ha hecho público, que va a ser el señor de la cena. El señor de la cena, por ese 25 aniversario. ¿Hubo unanimidad, Miguel Ángel? Hubo unanimidad, sí. Qué bien. Además, se entendía que el señor de la cena, al ser una efeméride, la que conmemora, debería ser el Viacrucis oficial. Bueno, pues ya incluso hay fecha y ya falta que los cofrades respondamos también, ¿no? Efectivamente, que los cofrades llenemos el 23 de febrero la catedral de Almería. ¿Se sabe si va a seguir el esquema de otros Viacrucis? En principio va a seguir el esquema del año pasado, el saldrá de San Pedro, se dirigirá a la catedral, a la una y media, ahí se rezarán las estaciones. ¿En el interior? En el interior de la catedral, sí, al igual que el año pasado es el de San Sepulcro, y ya la vuelta a San Pedro. ¿En la misma noche? Sí. Hay una cosa muy importante porque al principio hubo, no sé si fue un malentendido o una decisión que luego se retractó, pero se iba a dejar para un lunes, lo cual me parece que es un gran acierto no haberlo dejado para un lunes. ¿Dejar el Viacrucis para un lunes? Sí, creo que se iba a... Sí, fue una cosa que se comentaron, lo comentaron algunos más mayores, por el tema de coincidencia de culto de su hermandad y culto de la catedral, pero finalmente también para favorecer ese ingrediente público se mantuvo el viernes, el 23 de febrero. Bueno, y vosotros también habéis sido protagonista, la hermandad, sí protagonista de estos Viacrucis generales, imagino que guardas buen recuerdo, ¿no? Sí, la verdad, yo guardo muy buen recuerdo de ese año 2016, que fue, si no me equivoco, año de la misericordia, en la que Cristo fue la primera imagen de una incorporación de fuera de la catedral que presidió el Viacrucis, oficial de la agrupación, dentro de la propia catedral. Qué bien. Bueno, pues se repetirán esas escenas, en este caso, escenas presididas por el señor de la cena. También durante esta semana se ha hablado de posibles cambios en la carrera oficial, hubo plenario de hermanos mayores, y había aprobaciones de esos cambios, pero con ciertos detalles que quedaban en incógnito. Además, todos esos cambios, como ya sabemos, luego tienen que ser aprobados por autoridades superiores. Por las dos autoridades superiores. Por el obispado y, evidentemente, por el ayuntamiento, que es quien tiene que organizar y coordinar todas las tareas en la ciudad. Claro, ¿no? Explicamos un poco ese cambio. Para el anterior plenario de hermanos mayores se propuso plantear, al menos plantear, una leve modificación del carro oficial. Consistía en suprimir el paseo como carro oficial para así favorecer que las mandades del sur no tengan que dar un rodeo. Así, las mandades seguirían pasando casi todas por el paseo de Almería, aunque no sería ya como carro oficial. No obstante, esto ha dejado un poco para los próximos, después de Semana Santa, por la premura de tiempo que tenemos. O sea, que de momento, en el 24, el paseo sigue siendo carro oficial. En principio, sí. Y otro cambio sería Lucano y Trajano cambiar, o sea, en vez de Real y Rabina, pasar por Trajano y Lucano. También para aliviar el tema de las andades que vienen del sur. Se aprobó hermanos mayores de un visto bueno, pero estamos dispensas de que, como hay unos árboles que molestan mucho para el tránsito de las mandades, estamos dispensas de que se puede cortar o ver qué hacer. Entonces, en principio, eso se mantiene a lo que diga el ayuntamiento. Bueno, hay unos árboles y unas terrazas de hostelería que también tendrían que levantarse, imagino. Claro, la calle Trajano también tiene esa problemática. Pero claro, lo que busca con esto es aliviar el paso de las andades y que no se formen algunos tapones que esta Semana Santa hemos visto. Y permite la circulación de las andades que bajan de Catedral por Cubo hacia la zona de... Mientras una de la zona sur bajarían por Catedral, otras estarían subiendo por Lucano. Bueno, pues a Valencia queda todo, ¿no? Se sabe, hay respuesta del ayuntamiento. La voluntad es buena. Tienen que trasladárselo a los técnicos de jardines, pero la voluntad del ayuntamiento en ese sentido sí es favorable. Bueno, ¿y tú, Boni, cómo lo ves? Yo lo veo curioso. Creo que es algo que todos tenemos que estudiar, detenernos y ver exactamente bien ese cambio. Pero por mi parte, a nivel personal, yo creo que es favorable. El trocillo de calle Real que hay que subir es demasiado estrecho para público. Y, sin embargo, Lucano y Trajano sí son calles más accesibles y que se pueden montar más gradas ahí. ¿Lucano es más accesible que calle Real? Sí, porque tiene una esquinilla ahí en la calle Real, justo enfrente de la Casa Rosa, que ahí no permite el paso, el tránsito de gente. Lucano sí. Bueno, de momento positivo el cambio, ¿no? Pues sí, yo recuerdo que en su día el problema eran precisamente los árboles de la zona de Lucano. Si ese problema o ese escollo se solventa, es un cambio muy positivo. Fíjate, ¿yo veo más problemas las terrazas? Bueno, las terrazas, al fin y al cabo, se da permiso o no se da permiso. El árbol conlleva algo más de logística. Sí, sí, sí. Me imagino que los hosteleros han pagado por estar todo el año con su terraza. Pero fíjate, yo ese cambio, creo que más o menos, siempre las opiniones son individuales y todas distintas, pero ese cambio más o menos yo creo que todo el mundo lo va a ver bien. A mí lo que me genera más duda es que se quede corta la carrera oficial. No sé si él se ha medido, no sé cuánto será, pero si le quitamos el paseo... Hombre, se le ha quitado todo el tramo del paseo, ¿no? Desde el Ficus hasta General Tamayo. Se le ha quitado un trozo. Se le ha quitado un cacho grande. Sí, pero bueno, realmente la gente cuenta que la carrera oficial de Almería es, en comparación con otras capitales de la provincia, es bastante larga. Y ya no así, repito, que el paseo realmente no se quitaría, no quitaría el paso de mandada por paseo, sino que no sería carrera oficial. Pero aún así, de momento, al menos en principio, para 2024, seguirá siendo paseo la carrera oficial. Bueno, se puede ver de diferentes maneras. O sea, esas gradas que no se van a colocar en el paseo se pueden ubicar en otro lugar, o sea, que se gana otro espacio con más asientos, por ejemplo. Claro, o incluso, aunque no sea carrera oficial de paseo, también se podría plantear la opción esa. Y si no, también se pueden trasladar a distintas zonas, como la calle Lucano, por ejemplo, a la zona donde está el colegio El Milagro, Caína Plaza, ahí, por ejemplo, sería un sitio para trasladar esas posibles sillas. Ciertamente. Y luego, por otra parte, la verdad es que la ausencia de la grada permite que más gente se agolpe en la acera a ver el paso de la hermandad. En fin, son diferentes prismas con los que se puede observar estos cambios que todavía están pendientes de la autorización municipal, es decir, que esos técnicos municipales den el visto bueno. Y el tercero de los nombramientos de la decisión, la tercera decisión, fue la de pregonera. Porque este año, 24, quien pregone a la Semana Santa Almería va a ser una mujer. Y menuda mujer. Sí, además, yo creo, iba a decir conocida por todos, no. Es querida por todos. Exacto. Es querida por todos. Hermana de la Soledad, también hermana de la Cena, hermana de la Hermandad del Rocío. Y yo creo que va a ser ideal para esto. Pero sobre todo hermana. Hermana de todos. Sobre todo hermana. Hermana de todos. Pero va a ser un buen pregón, seguro. Sí, además, fíjate, y no quiero desviar la atención a su pregón, pero habrá llegado en un momento muy especial, porque hace tres días se cumplía el aniversario del fallecimiento de una persona que todos queríamos muchísimo. Y le habrá llegado también en un momento muy personal. Imagínate esa persona que todos queríamos, y que, por supuesto, Raquel va a tener presente ese día el del pregón, el amigo, compañero, hermano, Luis Criado, va a estar ese día radiante en el cielo, asomado ahí al balcón celestial, viendo a su hija darle el pregón a la hermandad, como ya lo hizo él en su día. También una decisión acertada. Claro, todo el mundo que conoce a Raquel sabe que ella le pone mucho entusiasmo y su hermandad es fabulosa. De hecho, ha realizado un número de esos pregones, estaciones. La última, por ejemplo, fue a la hermandad de la Soledad. A la hermandad de la Soledad. Bueno, también recordamos lo que hizo la hermandad resucitada. Claro, estación de la hermandad de la Soledad. Hago otro voces, y una de ellas fue Raquel. Raquel, también exaltó a la gloria. Ha realizado numerosos actos de exaltación, pregón. Pero además, sobre todo es que lo que decía, es hermana en mayúsculas y es una cofrade espectacular. Yo creo que es la mejor persona que se podía elegir para ese cargo. Así que desde aquí, Raquel, enhorabuena. No te voy a desear suerte porque no la necesitas, porque lo vas a abordar. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Boni? Yo, por supuesto. Ay, que no me he enterado de lo contrario. No, no, no. Bueno, pues hecho el repaso, la actualidad de la agrupación, hay que hacer repaso de lo que ocurre en la hermandad de Boni. Y es que hace unos días, si no me equivoco, fue el día 2. El día 2. Ya uno pierde la noción del tiempo con estos parones. El día 2, el Teatro Apolo acogió la presentación de los actos del cartel del aniversario de la hermandad. Creo que tenemos por ahí unas imágenes que hemos rescatado del canal de YouTube de Regiones Cofrade que nos pueden servir para... No, creo que son imágenes nuestras. Sí, sí, son regiones. No, son regiones Cofrade, efectivamente. Así que gracias, Antonio, por siempre tener su canal abierto para nosotros. Una tarde estupenda. Sí, la disfrutamos muchísimo todos los hermanos, que es lo que estaba pensado desde un primer momento, que no fuese un acto solo y exclusivamente para la Junta de Gobierno y la comisión que hemos trabajado, sino que fuese para el disfrute de todos nuestros hermanos. Y bueno, que también mostrar a Almería un poquito de nuestra hermandad de estos 25 años. Regalasteis vuestra esencia en un acto sencillo, un acto que duró lo que tenía que durar y lleno de simbolismos, lleno de momentos, momentazos. Ayer hablaba con una persona con la que vamos a hablar dentro de un instante que hay momentos que hacen que te emociones incluso cuando ves el vídeo. Imagino que ya en el momento y en el sitio... Sí, son muchísimas emociones. Ver el trabajo de todo el año. Estamos rememorando 25 años de la propia hermandad. ¿Te acuerdas? Como dijo nuestra... No es pregonera, nuestra presentadora del cartel, Isabel. Sí, lo ha dicho bien. Hizo un pregón magnífico. Fue lo que ella dijo, ¿no? Son 25 años y tenemos suerte de compartirlo y celebrarlo con muchos, pero también nos acordamos de los que, como tú dices, están en ese balcón del cielo. Y eso añade también esa nota sentimental, de emoción, que, bueno, que al final pues todos la llevamos dentro. Pero fíjate, eso dice mucho de los cofrades. Dice mucho que en los buenos momentos, los momentos importantes de nuestras hermandades, nos acordemos de quienes ya no están con nosotros. Que siguen perteneciendo a la hermandad y que siguen estando en el día a día, precisamente por eso, porque los recordamos. Efectivamente, yo creo que hasta el día que te mueras y después seguirás siendo de los ángeles o de la hermandad que te toque. Seguro que sí. Bueno, antes de que nos cuentes un poco la programación, el aniversario tiene ya logo, ¿no? Sí, el logotipo lo ha realizado de aquí de Almería, lo ha realizado Víctor González Felices, hermano, por ejemplo, del Silencio. Y, bueno, también lo dimos a conocer el día 2. Fue lo primero que mostramos a todo el público. Y, bueno, como es un logo sencillo que viene a reflejar un poco esa esencia de la hermandad, ese color azul propio nuestro, el Cristo y la Virgen como centro de todo, la A de ángeles y, bueno, María como puerta del cielo. A fin de cuentas, este año sí es verdad que va a tener como una especial relevancia la imagen de María Santísima de los Ángeles. Entonces, como que todo no va a girar en torno a ella, porque en una hermandad son dos titulares y a los dos los queremos y los tratamos por igual. Pero sí tiene ese cierto protagonismo este año, la imagen de la Virgen y, bueno, lo que representa esa vocación. Pero es que además es la vocación que da nombre a toda una hermandad, ¿no? Digamos que es ese paraguas que os recoge a todos, ¿no? Que os da ese gran abrazo. Sí, y aunque no fue así en un primer momento, porque el barrio ya venía con ese nombre de los Ángeles, prácticamente ya se ha hecho una fusión entre hermandad y barrio. No se sabe quién fue antes, si el barrio o la Virgen, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? La gente no duda, fue el barrio. Pero sí es verdad que cuando tú dices yo soy de los Ángeles, no sabes bien si es el barrio o de la hermandad. Ciertamente. Bueno, y cuéntame, cuéntanos, ¿cómo va a ser el aniversario? ¿Cómo se va a notar? ¿A qué nos invitáis? Pues mira, el día 16 de enero, aunque no entra dentro de este aniversario, celebramos el 25 aniversario de la bendición de la Virgen. Entonces vamos a hacer una misa especial, rememorando este acontecimiento. Evidentemente, la bendijo don Rosendo, pues tendremos que buscar otro sacerdote. Y bueno, ya el desarrollo del acto sería normal del quinario, del Señor de la Misericordia. Y posteriormente nos emplazaríamos al día 8 de febrero, que es justo el día, el 8 de febrero de 1999, donde se aprueban las reglas y nos elegimos canónicamente como hermandad, hace 25 años. Ese es el día en el que se ven cumplidos los sueños de muchas personas. Es nuestro aniversario, nuestro cumpleaños. Y por eso haremos una misa especial. Sin embargo, como cae en jueves, pues es evidente que la gente tiene su vida, su trabajo, y es muy complicado reunir a todo el mundo un jueves. Y encima día de costal. Sí, claro. Ya es que encima, si nos ponemos así, no va a venir nadie. Entonces hemos aplazado la misa de apertura al domingo más cercano, que sería el domingo 11. Ese día tendremos la convivencia de hermandad, que se hace todas las cuaresmas, y bueno, la queríamos unir un poquito también a este acontecimiento del 25 aniversario. Y seguidamente, que ni una semana, ese mismo sábado siguiente, tendremos, bueno, el viernes será el traslado del Cristo de la Misericordia, de la parroquia de los Ángeles, a la casa de hermandad nuestra. Y ya ese sábado tendrá lugar el Vía Cruz y Extraordinario, por las calles del barrio, del Señor de la Misericordia. Y el domingo el besapié, o sea, vamos a tener un fin de semana, os vamos a ocupar el programa de ese jueves. Y bueno, ya cuaresma, pues es cuaresma. Ya es muy difícil hacer actos y hacer ahí un quebradero de cabeza. Entonces ya nos vamos a relegar al propio domingo de Ramos, donde le vamos a dar un carácter especial. La misa de palma que se hace en todas las parroquias, la nuestra, va a empezar este año en nuestra casa de hermandad, delante del paso en el Señor de la Misericordia, comenzará la Eucaristía con la bendición de palma y posteriormente la procesión hasta la iglesia, donde ya continuará la liturgia normal. Y desde la Junta tendrán un ápice de extraordinario este domingo de Ramos. Que no nos lo vas a contar. Porque no lo sé. ¿Tampoco entonces? No, yo no soy de la Junta, entonces ahí no lo controlo. Pero tienen un as en la manga para ese día. A mí me han dicho que tienen algo. El que es una fecha muy complicada, vamos con un horario muy apretado y bueno, no queremos entorpecer tampoco el trabajo que hace la regrupación. Entonces habrá algo, pero tampoco nos esperemos grandes cosas. Algo extraordinario, un ápice. Bueno, a lo que nos tenéis acostumbrados, cosas sencillas pero grandes a la vez. Lo justo y necesario, ni más ni menos. Ciertamente. Y bueno, ya después de Semana Santa tendremos un ciclo de conferencias. Una de las cosas que desde la comisión tuvimos clara era que este ciclo de conferencias queríamos que lo hiciera nuestro hermano. Porque teniendo un potencial humano que tenemos bastante grande, consideramos que qué es mejor para explicar y enseñar algo nuestro que nuestros propios hermanos. Entonces tiramos de la agenda, ¿no? Como se suele decir. Y fuimos buscando gente. Y otra de las cuestiones que pusimos para estas conferencias es que queríamos que estuviesen relacionadas, o sea, perdón, que fuesen conferencias didácticas, sencillas y muy accesibles a todo el mundo. Entonces buscamos también ese ápice didáctico que nos lo otorgan que todas las personas que van a ser conferenciantes son docentes. Entonces creemos que esto nos va a facilitar esa didáctica que buscamos. Y bueno, esto ya nos llevará al día 2 de agosto. Día grande también. Día grande en el barrio, que es Solenidad de Santa María de los Ángeles. Entonces ese día, el día 1, tendremos la vela a la Virgen, que se hará a lo largo de toda la noche. La Virgen permanecerá en el templo en una zona bastante visible, que se pueda ver desde la calle. Y en la Plaza de la Plata tendremos un pequeño convivir hasta que, bueno, amanezca. Ya me diréis cómo lo vais a hacer, porque dentro del templo, para que se veáis de fuera... Eso fue idea de nuestro conciliario, así que... Él sabrá, él sabrá, ¿no? Él lo ha organizado. Está en buenas manos el asunto. En las escaleras tiene que estar, en las escaleras que defiende, no puede estar en otro sitio. En cualquier caso, el asunto está en buenas manos. Se ve. De donde va a estar, se va a ver. Eso os lo puedo asegurar. Y bueno, ya nos metemos en la vorágine de actos, que será septiembre y octubre. Ahí viene lo más gordo. Tenemos en septiembre la exposición de nuestros 25 años, que bueno, que tampoco os puedo contar mucho, porque tenemos una comisión, desde la propia comisión hemos encargado a otras personas que se encarguen de esto para que, bueno, a nosotros tampoco nos suponga un esfuerzo titánico y nos controlamos de todo. Entonces, preferiblemente delegamos. Eso está bien. Y ya en octubre tendremos la mayoría de los actos extraordinarios. El día 12 será la misa de despedida de la Virgen en la Plaza de la Plata. Queremos hacer un guiño con esto al Señor de la Misericordia, que se bendijo en enero del 2009. Se bendijo el Señor en esa plaza, en una misa al aire libre. Entonces, queremos hacer ese tipo de misa. Una misa que ya me acuerdo, efectivamente. Nos vamos a quedar a la par. No lo vamos a poder superar, pero a iguales sí. Tendremos esa misa y posteriormente haremos el traslado seguido. O sea, conforme termine la misa, la Virgen empezará su traslado hacia nuestra catedral. Y bueno, allí celebrará la semana siguiente, miércoles, jueves y viernes, el triduo de reglas que marcan nuestro estatuto. Lo queremos celebrar ahí en la catedral para acercar nuestra hermandad a toda la ciudad. Entendemos que somos de un barrio lejano. Y además en un año simbólico para catedral. También, justo van a terminar, si no me equivoco, el año santo termina una semana antes o cosas así. Pero también queremos dar ese marco, ¿no? De una catedral que acaba de cumplir 500 años. Y ya pues el día 19 tendrá lugar la salida profesional extraordinaria de María Santísima de los Ángeles de regreso al barrio. Lo has dejado para el final, de verdad. Pensaba que me iba a dar algo. Digo, andaba extraordinaria. Yo un rato esperando la extraordinaria. Será por el final. A lo mejor siempre para el final. ¿Por las calles del barrio? Será desde la catedral hasta el barrio. En todas, tanto en el Viacrucis como en el traslado y posteriormente la extraordinaria, queremos dar una imagen novedosa. No tirar por calles por lo que solemos hacer el Domingo de Ramos, sino ver tanto a la Virgen como al Cristo en otras calles, en otros momentos. Y bueno, si es verdad que en ese día, el 19 de octubre, queremos que la Virgen, el recorrido que haga, sea un recorrido que englobe nuestros 25 años. Que pase por sitios que a lo largo de estos 25 años han formado parte de nuestra historia. Madre mía. Así que tenemos trabajo. Entiendo que deleguéis en sus comisiones porque tenéis trabajo. Sí, sí. Nosotros lo que tenemos es agenda. Pero nos va a venir bien. Como él dice, algún programa nos van a hacer ellos. Seguro que sí. Qué bravo. Qué buena pinta tiene este aniversario, ¿no? Bueno, lo hemos trabajado y seguimos. Y vamos a seguir trabajando. Hasta prácticamente en enero de 2025, que es la misa de clausura. Hasta esa misa tendremos la comisión reuniones, trabajo. Adelanto a mis compañeros que los vais a seguir convocando a todas las reuniones que pueda y más. Y nada, ahí estaremos siempre por y para la hermandad. Qué bien. Qué bien. Miguel Ángel, imagino que también se ha contado todo en la agenda, ¿no? Por supuesto. Ahí estaremos. Bueno, un aniversario que se parece tiene su cartel, ¿no? El cartel se presentaba en ese acto que hemos visto antes en imágenes en el Teatro Apolo. Y lo presentaba, lo pregonaba, alguien muy especial para nosotros, a quien echamos muchísimo de menos. Y hoy creo que nos vamos a quitar una espinica. ¿Tú crees que estará? Llamamos a la puerta. Vamos a llamar a ver si abre. Espérate. Isabelica. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bien hallado. Ahí está. Cuánto echaba de menos eso. ¿Cómo estás? Ay, yo también lo echaba de menos. Bueno, déjalo que nos vamos a emocionar, que ya me está dando media tontería. Es verdad, pero me gusta mucho verte ahí. Bueno, te lo dije ayer por WhatsApp. Te dije cariñosamente lo que me había gustado en la presentación. Pero la verdad es que era una presentación digna de este aniversario, digna de esta hermandad y digna de un acto que organizasteis con tanto cariño y esmero. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias por la parte que me toca, obviamente. Como acaba de decir Boni, formamos parte de una comisión que ya llevamos un año trabajando, que estamos trabajando de manera incensante, incansable, desde el cariño que le tenemos todos los miembros que formamos esa comisión. Que, por cierto, siempre hablamos de la comisión, 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 y cuando estaba allí en el programa muchas veces siempre decía personas que han dejado ratos de estar con la familia, que se quitan tiempo de su tiempo libre. Además, hemos tenido, bueno, tenemos miembros de la comisión preparando la boda para este próximo año. Algunos que, por desgracia, en todo este transcurso han perdido incluso algún familiar muy querido y muy allegado. Es decir, que la vida sigue andando, pero esta comisión sigue trabajando a pesar de eso. Así que aprovecho así que estoy en casa y juego con ventajas para darle las gracias a esa comisión. Leon, Bonnie, Forido, Pintu, Dioni, Vicente, Justo Padre, por ese trabajo tan incesante y con tanta ilusión. Y todo este año que nos queda, que somos muy pesados, pero bueno, ahí está también un poquito la magia que tenemos, que somos muy pesados, muy cansados. No, pero ¿sabes qué pasa? Que va a ser un año en el que vamos a tener muchas oportunidades de llamar a tu casa, como esta noche. Así que nos viene genial. Efectivamente, a mi casa podéis llamar, aunque yo no tenga nada para contaros. Ya me lo inventaré. Nos viene genial. Oye, Isa, cuéntame, ¿cómo sentiste esas palabras que dirigiste al público del Apolo el día 2? Bueno, pues imagínate, ¿no? En un primer momento, hoy está Ivoni, pensé que quizás no era ni siquiera buena idea que fuera yo quien la hiciera, ¿no? Porque para bien y para mal esta hermandad es tan joven que da lugar a que haya personas tan jóvenes como Bonnie, tan, 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 tan jóvenes como yo, que estamos desde los 25 años aquí viviendo. No sabemos muy bien dónde empieza nuestra vida y dónde empieza la de la hermandad porque está cogida de la mano muy, muy estrechamente. Entonces, pues imagínate, te lo decía ayer también hablando nosotros por privado, ¿no? Que es tan fácil hablar de algo que forma parte de tu vida. Es como si me llamas y me dices, ¿qué me cuentas? ¿Qué te cuentas? Porque te cuento mi vida, que son 25 años en esta hermandad. Es verdad. Pero fíjate, pero no es tan fácil a veces, buena Isabel, hablar de algo tan cercano a ti. Podemos expresar muchas cosas, pero cuando tu hermandad la llevas tan adentro como la llevas tú, como la llevas muchas personas de Almería, cada una la suya, a veces es muy difícil encontrar las palabras que puedan describir algo tan profundo, algo tan, tan arraigado como una hermandad. Bueno, en mi caso, en realidad lo que hice fue no querer llevármelo a mi terreno particular, ¿no? Es decir, al final somos una hermandad que en estos 25 años ha movido tanta gente y en estos 25 años son gente tan repetitiva, ¿no? Que era muy fácil poder hablar de cosas que involucraran a muchísima gente de la que estaba en el Teatro Pueblo. Un Teatro Pueblo, por cierto, que esa noche dejó el barrio de Los Ángeles completamente vacío, se quedaron las imágenes de la iglesia y pocos más por allí arriba, ¿no? Entonces, como te decía, bueno, pues intenté hacer esta presentación, ponerle mi voz, pero que en realidad fuera un poquito de cada una de las personas que estaban esa noche sentada en el Teatro Apolo, las que estaban por ahí arriba en un palquito especial, las que no pudieron estar, la juventud tan importante en nuestras hermandades, los de siempre, los más mayores, somos todos importantes y me gustaba la idea de que ese día fuera mi voz, pero en realidad fuera un poquito de cada uno de los hermanos que estaban presentes y los que no. Pero además con la suerte, Isabel, que tienes de haber vivido los 25 años de la hermandad, porque otros que estamos en otras hermandades, pues imagínate, un hermano de Soledad no ha vivido toda la historia de su hermandad. En este caso tú puedes, y seguramente que tienes esa anécdota desde el año 1 hasta el año 25. Hombre, efectivamente, lo bueno es que podemos tener una hermandad muy antigua, muy ilustre, muy real y muy todo, y luego estamos los que tenemos 25 años, pero bueno, lo hemos podido vivir desde el principio, claro. Yo, bueno, habrá quien tenga recuerdos, obviamente, mucho anterior a los míos, de cuando esas prehermandades, no sé si acordáis que las llamábamos así, pero recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, el día que llegó la Virgen, por primera vez ya para quedarse en la parroquia, las visitas a la hechura del Señor, la compra de la casa hermandad, los ratos que pasábamos en la antigua carpintería antes de que la casa hermandad fuera lo que ahora era, cuando no teníamos nada y nos reuníamos en las cocheras de uno y de otro para limpiar, en fin. Muchas anécdotas, 25 años prácticamente a diario, pues imagínate si te da para contar, te puedes sentar con la abuela Cebolleta y no parar. Qué bueno. Boni, dile a Guaiza. Yo, es que no tengo tampoco muchas palabras que decirle, trabajamos prácticamente codo con codo este acto y bueno, todo el aniversario, entonces para mí es un honor y un placer siempre trabajar con ella, además como capataz mía que es también. Y di lo contrario, di lo contrario, voy a ver el sordomito de Ramos, di lo contrario. Bueno, además en Boni se junta, soy joven, tengo 42 años recién cumplidos, recientemente, pero además que Boni lo he visto nacer y sin embargo, como él dice, trabajamos codo con codo en esta comisión, entonces es lo bueno de esta juventud, saber que estamos en todo y que ya hemos sido testigos de todo lo que ha pasado. Intentamos dejar muchas cosas para todos los que vienen después, que también participaron en ese acto. Claro que sí, además, un protagonista muy pequeñito, sí, claro, estaba la veteranía de los que han vivido los 25 años y la juventud de quienes apenas llevan unos meses en la hermandad. Pues, querida Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena nuevamente. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco. Casi todo eso. Las cosas del directo. Se ha oído un duende por ahí. Sí, bueno, decía que muchísimas gracias por haceros eco y hacer llegar también nuestra querida hermandad a todos los rincones de la casa, incluso de todos aquellos hermanos de los ángeles, de esos también 25 años que ya, pues bueno, pues no pueden salir y como siempre, pues pueden veros a través de esta ventanita. Ciertamente. Oye, una cosa, o dos de ellas, te vamos a mandar un donativo para que puedas hacer frente a la factura de Endesa, porque el alumbrado extraordinario que has montado este año es tremendo, ¿vale? Sí. Y después me dice... La Navidad es que hay que celebrarla. Sí, sí. Que las cosas tristes ya vienen solas, entonces las cosas que son alegres... Ha llamado al alcalde de Vigo, preocupado por la competencia que le puede hacer en un momento dado. ¿Vale? Que lo sepa. Vale, decirle que esté tranquilo, que no pasa nada. Que ahora apaga una lucecica. Y que nos mande el nacimiento, que nos mande el Belén. Claro, una fotico... Porque este año nos hemos quedado con las ganas de ver el Belén. Una fotico de toda la vida. Vale, os mando de todos los que tengo puestos, ¿no? Claro, claro. Correcto, correcto. Tú no hagas lo mismo, que entonces se nos afectan los teléfonos. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias a vosotros. A ti y a toda la familia. Un placer, como siempre. Adiós, Isika. Hasta luego. Bueno, por cierto, ¿no hemos visto el cartel? ¿Hemos visto el cartel en imagen? Muy de pasada. ¿Sí? Yo lo quiero ver con más detalle. ¿Podemos ver el cartel, compañero? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Magnífico cartel. Que además, en la presentación despertó el asombro de todos los asistentes. Sí, yo estaba en el momento en que se descubrió el cartel, yo estaba en la parte de arriba del Teatro Apolo, que también estaba llena. Y sí es verdad que se escuchó con una especie de ojo por parte del público. Y bueno, a mí personalmente me gusta bastante. Es de Isabel Sola, catedrática, no, profesora de dibujo en la Universidad de Bellas Artes de Sevilla. Y lo bueno es que es un cartel que puedes ver de lejos y lo identificas rápidamente con nuestra hermandad, pero gusta verlo de cerca, por los detalles. Tiene un montón de detalles. Esa nube de capirotes celeste. Sí, sí, se ven, bueno, los capirotes, la puerta de la catedral, un trocito del barrio. Y al lado de la Virgen, entre la Virgen y el Cristo, que para mí es uno de los mejores detalles, se puede apreciar un ángel del paso de palio sosteniendo una flor de cera. Y luego al lado de la corona, por ejemplo, hay otro ángel. Bueno, en fin, un montón de detalles. Una maravilla. De una buena talla por este cartel. Muchas gracias. Que pronto veremos por las calles. Pues, Boni, muchísimas gracias. ¿Te quedas o te vas? Pues lo que vosotros digáis. Quédate, quédate. Tienes prisa. ¿Has quedado? No, no. ¿Has quedado? Con vosotros he quedado. Venga, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un alto para los anuncios. Y a la vuelta tenemos noticias cofrades y nos tiene que decir, Miguel Ángel, que nos tiene que contar, el kilo de juventud que ha puesto en marcha de nuevo la agrupación. Que tenemos que colaborar todos. Los jóvenes, los mayores, los medianos, los chicos y los pequeños y todos. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.